El gobernador Omar Gutiérrez recorrió las obras de la escuela primaria que se está construyendo en el barrio Colonia Nueva Esperanza de Neuquén Capital. En esa zona actualmente no hay ningún establecimiento educativo, por lo que los más de 500 chicos del barrio deben trasladarse en promedio unos 5 kilómetros para poder asistir a una escuela. Esta obra es una obra que van a poder disfrutar los hijos de ustedes y los hijos de los hijos, porque estamos trayendo todos los servicios y las obras necesarias para que, reitero, ustedes puedan quedar a vivirse acá, que es donde han elegido vivir. Hoy estamos aquí recorriendo donde empieza la construcción de la escuela primaria y un jardín de infantes, dando cobertura a la posibilidad de que nuevos 600 alumnos tengan su banco y su educación pública segura. Y estoy comprometido, hoy más que nunca, en fortalecer el desarrollo de la educación pública, porque es bandera de justicia social, porque genera igualdad de oportunidades.